Bueno, estamos muy contentos con la reobertura de los parques porque los protocolos y el funcionamiento han dado muy bien. El que más nos preocupaba es que era el Jaguar, en ningún momento se desbordó. Tiene un protocolo que ha funcionado muy bien, en ayuda tanto con la empresa de seguridad, los funcionarios municipales y todo el equipo que se ha puesto, también ahí los escabos están echando una mano. Y bueno, en general el balance es positivo. La gente viene respetando lo que tiene que ver con los controles en los ingresos a los parques. Sí, a veces enlentece el tema del ingreso, por eso, bueno, como se hace un control bastante estricto, eso es lo que provoca la fila. Pero bueno, la gente tiene que tener un poco de paciencia en virtud de la situación que estamos viviendo. Además de esos controles, también los días que los parques están cerrados y en algunos momentos del día hay fumigación permanente. Sí, la fumigación se hace por lo general en la madrugada, el equipo de fumigación de acero urbano ahí viene recorriendo, ya tiene circuito y va desinfectando los diferentes lugares. Y bueno, es un trabajo que sí, que ya está coordinado y ya tiene un circuito de lugares donde tienen que realizarlo. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Construyendo Futuro.